¡Fuerte el Batazo! ¡Lejos para el izquierdo! ¡Va para atrás! ¡Para atrás! ¡No va a regresar! ¡Una salvajada de Batazo! Cuadra angular de Néstor Luis Soto, mueve la pizarra, 8 a 3 con Ron Solitario, se acerca a Puerto Rico, ahora son 5 de diferencia. Acabas de mencionar cómo cambian las cosas, ese rally de 6 que acaba de conseguir.